¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tinocher Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a visualizar, a ver e incluso hasta recuperar mensajes eliminados de WhatsApp. Como pueden ver en la conversación yo tengo solamente dos mensajes porque los otros mensajes pues se han borrado, eliminado y en este momento les voy a enseñar cómo pueden hacerlo de una manera súper fácil y súper sencilla. Bueno chicos, para poder visualizar o incluso hasta recuperar los mensajes eliminados de WhatsApp vamos a utilizar nuestra herramienta, nuestro programa llamado UL Data for Android. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción de este video. Ustedes van a descargar, instalar el programa en su computadora y lo van a ejecutar. Aquí como pueden observar no solamente podemos recuperar la información de WhatsApp sino que también nos permite recuperar información dentro del teléfono. Podemos recuperar información de nuestra cuenta de Google Drive, en WhatsApp Business o incluso en WeChat. Sin embargo, la opción que nos interesa de momento es la primera que dice Recuperar datos WhatsApp. Le damos clic allí. Bueno chicos, a partir de este punto tienen que conectar su teléfono a la computadora con el cable USB siempre y cuando tengan en cuenta que la depuración USB en la configuración del teléfono tiene que estar activa. Entonces, conectamos el teléfono a la computadora. Nos va a aparecer esta información. Aquí vamos a seleccionar la opción que dice Transferencia de archivos para no tener ningún inconveniente. Y listo. Ya nos va a detectar el teléfono. ¿Ok? Y está conectado correctamente. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es algo muy fácil, muy sencillo. Le damos clic aquí donde dice Iniciar para iniciar el análisis. Si les aparece este mensaje, entonces ustedes lo que tienen que hacer es abrir en su teléfono la aplicación de WhatsApp. ¿Ok? Y la mantienen abierta, ejecutada. Ya luego de que ustedes abran la aplicación con el teléfono conectado a la computadora, le dan clic acá donde dice Iniciado sesión Continuar. ¿Ok? A continuación, lo que se va a encargar en este caso, Uldata for Android, primero es escanear toda la información de WhatsApp. Entonces, en este apartado tenemos que mantener el teléfono conectado y esperar a que el análisis finalice. Bueno chicos, ya una vez el análisis haya finalizado, nos va a aparecer este mensaje de que el análisis se ha completado. Entonces, simplemente le damos clic en Aceptar y vamos a irnos hasta la sección de Mensajes. ¿Ok? Cuando le demos clic en los mensajes, van a aparecer las respectivas conversaciones. Tengan en cuenta que de igual manera, esta función de recuperar información, nos permite recuperar otro tipo de información. No solamente mensajes, sino también imágenes, fotos de perfil, videos, notas de voz, etc. Entonces, ya es cuestión de en este caso, buscar una conversación y recuperar o visualizar los mensajes deseados. Muy bien chicos, antes de seleccionar los mensajes, quiero que vean mi WhatsApp. Bueno chicos, antes de seleccionar algún mensaje o alguna información para visualizar o para recuperar con Uldata, quiero mostrarles la pantalla de mi teléfono, especialmente mis conversaciones de WhatsApp. Porque vamos a recuperar información de una conversación que yo tengo por acá. Yo tengo dos líneas telefónicas y una de estas líneas está por acá. Entonces, nosotros podemos seleccionar una conversación. Nosotros podemos seleccionar una conversación como por ejemplo esta. Y como pueden observar, aquí yo tengo solamente este mensaje. Estos dos mensajes que tenemos del 21 de marzo y tenemos otro del 25 de marzo, que es un punto. No tenemos más nada. ¿Por qué? Porque la información la hemos eliminado. Sin embargo, fíjense que acá en Uldata for Android nos muestra que tenemos unos mensajes que nos ha recuperado. Por ejemplo, o la 1, o la 2, o la 3. Y tenemos no solamente más mensajes, sino que nos muestra otro tipo de información. Por ejemplo, documentos. Por ejemplo, imágenes. Y también videos e incluso notas de voz. Las notas de voz están un poco más arriba. Por ejemplo, tenemos esta nota de voz. Y el caso es que nosotros podemos recuperar cualquier información. Pero en este video les voy a enseñar a recuperar mensajes. Aquí como pueden observar, nos indica la fecha del mensaje e incluso la hora. Entonces, simplemente le damos clic acá. Si queremos copiar el mensaje, ya luego lo podemos pegar en cualquier otra aplicación, en cualquier otro programa. Pero también le podemos dar clic acá donde dice recuperar. Simplemente seleccionamos el contacto, o los contactos, o los mensajes que nosotros en este caso deseamos recuperar. Lo seleccionamos, le damos en recuperar. Y luego seleccionamos una ruta, como por ejemplo el escritorio. Le damos clic en aceptar. Y nos va a crear una carpeta con toda la información. Fíjense que aquí dice recuperación exitosa. Ya podemos cerrar el programa si lo deseamos. Y podemos abrir la carpeta. Ok, Uldata for Android. Aquí en esta carpeta va a aparecer la fecha de la copia de seguridad. Los mensajes de WhatsApp. Y luego le damos clic acá. Y bueno chicos, aquí como pueden observar, no solamente podemos visualizar y recuperar los mensajes. Sino que al mismo tiempo, en el mismo archivo que se ha creado HTML. También vamos a poder visualizar archivos multimedia, como son fotografías, videos, e incluso notas de voz. También podemos visualizar la fecha de los respectivos mensajes. Y bueno, vamos a tener realmente absolutamente todo. Aquí podemos visualizar los mensajes, la fecha correspondiente, o la 1, o la 2, o la 3. Y de esta manera podemos visualizar y recuperar los mensajes eliminados de WhatsApp. Súper fácil, súper sencillo. La herramienta es espectacular. Y recuerden que van a tener toda la información en la descripción de este video. Espero que les haya gustado. Recuerden que de ser así, apoyarnos con un like o un me gusta. Recuerden también suscribirse al canal para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Recuerden que soy Carlos Vallejo, del canal de Tino Ser Spanish. Y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye, bye. Chau.